El ciclista belga Dilantemus del Barián Victorios se ha adjudicado la victoria en la edición del 2022 de la clásica flecha balona prueba del calendario UCI World Tour disputada este miércoles en Bélgica sobre un trazado de 202.1 kilómetros con salida en Blegny y llegada en el muro de Uy con un tiempo de 4 horas y 42 minutos y 12 segundos Dilantemus atacó y logró sacar una diferencia importante solo el español de 42 años Alejandro Valverde le siguió la estela hasta que lo pudo alcanzar y ponérsele a su lado pero en la parte más suave en el remate Alejandro Valverde ya no tuvo las fuerzas para rematar y Dilantemus se impuso en la siguiente llegada del muro de Uy por delante del español Alejandro Valverde de Movistar y del ruso Alexander Blasov del Bora Hansgro segundo y tercero cerrando el podio de la clásica Dilantemus sucedió en el palmarés de la flecha balona al francés Julian Alaphilippe vencedor de la pasada edición 2021 y cuarto en la presente así quedó la clasificación general de la flecha balona primer lugar y campeón Dilantemus segundo Alejandro Valverde a 2 segundos tercero Alexander Blasov a 2 segundos cuarto Julian Alaphilippe a 5 segundos 5 Daniel Felipe Martínez a 7 segundos sexto Michael Wood a 7 segundos séptimo Almeida Guerreiro a 7 segundos octavo Rudy Molar a 7 segundos noveno Warren Barguila a 7 segundos y cerrando el tótem Villermos a 7 segundos